Pero en el tema anímico, ¿cómo evitaron caer en alguna especie de depresión o de tristeza, de decir, híjole, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo han hecho para salir adelante? ¿Cómo se mantienen con esa actitud arriba? Bueno, yo creo que lo que mejor lo expresa es un videoclip que hicimos en tiempos de pandemia, que te invito a verlo. Remando Lento se llama. Es una canción que yo escribí, fue como la primera canción que escribí luego de la partida de Fidel, en donde yo sentía que yo tenía que seguir adelante de alguna manera. Estoy hablando de ya hace nueve años y la metáfora que yo encontré es esa. Bueno, aquí voy remando lento, remando despacio para seguir adelante, ¿verdad? Porque la verdad es que la vida se puede acabar mañana y yo lo único que tengo que hacer es disfrutar este momento y seguir disfrutándolo y echar con lo que tenga, pensando en que, bueno, nadie puede estar seguro de que vamos a llegar a ninguna meta o a ningún lugar. Lo importante es este instante y disfrutarlo y remar lento hacia la luz. Y eso es lo que dice la canción. Y en el año pasado, en medio de todas esas dificultades y de, pues sí, en cierto momento, pues la depresión nos entró a todos porque es imposible no sentirla. Encontramos el tiempo y encontramos las ganas. Y es una canción que yo dediqué a Fidel y luego el video quedó magnífico y lo lanzamos este año a propósito de los 60 años que hubiera cumplido Fidel si estuviera con nosotros. Entonces, si lo ves el video, remando lento, define un poco eso que estás preguntando. ¿Cómo hicimos para seguir adelante? Pues así, siendo conscientes de que vamos un día a la vez, de que tal vez no podemos aspirar a grandes cosas, pero ya es grande, ya es una gran cosa. Seguir vivo y seguir adelante, tener amigos, relacionarnos, seguir haciendo música de la manera que sea. Todo eso nos da razones para... Muy importante, que tiene que ver con lo que dijo hace un rato Jaime, seguir siendo familia nosotros, porque ya nos cuesta, nos cuesta mucho no vernos. Digo, ya difícil es dejar de tocar juntos, pero por lo menos hemos hecho esfuerzos para vernos de vez en cuando, para seguir cultivando esa hermandad y esa amistad. Y eso nos ha mantenido un poquito mejor, porque es cierto, es muy difícil no deprimirse, digamos, con todo esto que ha pasado. Sobre todo para este sector que ha sido como el más golpeado, ¿verdad? Uno de los más golpeados, sí. Es correcto. Sí, pero siento que también es eso de, o sea, seguimos soñando juntos. Y el año pasado, sí, que hagamos autoconciertos, hagamos un video, hagamos... Yo seguí componiendo, escribiendo cosas, seguimos compartiendo, hicimos varias cosas. Grabamos varias canciones en tiempo de pandemia, ¿me explico? Lo que no puedes dejar es que, como dicen los mexicanos, te apachurre, ¿verdad? Que la pandemia te estripe y te haga desaparecer. Claro. Y nuestra manera es seguir creando y seguir soñando juntos. Es que yo acá lo que veo es una gran familia, de verdad, aunque tengo nada más a dos elementos de la banda. Este, puedo percibir eso, cómo se desenvuelven, cómo hablan uno del otro. Estoy totalmente convencido que eso también lo percibe la gente y por eso ha tenido el éxito que ha tenido Malpaís. Iván Rodríguez, ¿qué instrumento toca el maestro, Iván? ¿Qué instrumento? Ajá. Yo, mi instrumento de estudio de toda mi vida ha sido el violín, violín clásico. Toco el violín, en el grupo toco el violín, la mandolina, unas flotitas celtas y ahora la voz. Y ahora a tomar el difícil lugar que dejó Fidel en cuanto a la parte vocal. Compartida con Daniela, que es la cantante. Ok. El cariño que el público también le guarda a Fidel es realmente impresionante. Impresionante. Es muy fuerte y es muy hermoso, sí. Fíjate que nosotros en los conciertos en vivo nunca, él siempre está ahí. Sí. De muchas maneras. Y siempre en uno de los momentos rituales ya, la gente lo espera. Es el momento en el que nosotros dedicamos el concierto a él. Siempre lo hacemos. ¿Se han quebrado en medio concierto recordando y honrándolo? Muchas veces. Muchas veces. Y ya la gente lo sabe. Y sabe que nos va a pasar. Porque dependiendo de la ocasión, mira, por ejemplo, para mí, yo me acuerdo una de las veces que me quebré así, que me fue difícil. Fue la vez que regresamos a Nicoya, a nuestro pueblo allá en Guanacaste. En Guanacaste, ajá. Después, la primera vez que regresamos después del fallecimiento de Fidel, a un 25 de julio, que Guanacaste se anexó a Costa Rica y siempre se celebra la fecha de la elección de esa provincia al país. Es como la fecha de celebración frente a la iglesia de Nicoya, que era nuestro pueblo de infancia. Volver ahí sin él, para mí fue. Y bueno, dedicarle el concierto a él, casi no lo logré. Casi no pude terminar de hablar, ¿verdad? Pero yo siento que es algo que hacemos con mucho gusto. Y sabemos también que si vamos a llorar en el escenario, la gente va a llorar con nosotros. Y no estamos solos en eso. Es un amor compartido muy lindo el que hay de la gente con Fidel. Y bueno, eso es lo que nos sostiene, en realidad. Claro. Creen que... En acuerdo de él, pero también el amor de la gente. En este momento, desde allá del cielo, que seguramente está por allá viéndonos en este momento, ¿Fidel estaría orgulloso de Malpaís? Yo creo que sí. De hecho, nos visita, a nosotros nos visita mucho cuando estábamos dormidos. En sueño. Lo soñamos mucho. Bueno, perdón, y cuando estamos grabando a veces nos visita. Y fíjate que los músicos tenemos, bueno, vos sabés, ¿verdad? Tenemos nuestros albures, ¿verdad? Pero siempre estamos en una grabación y algo falla, alguna falla tremenda. Así que vos decís, ¿por qué pasó esto en este momento? Bueno, es porque hay algún... Alguien anda por ahí rondando diciendo, ¡ay, no se olviden que estoy aquí! O a veces en un concierto se apaga todo, pero luego se vuelve a prender. Y bueno, entonces ya nosotros decimos, ya, Fidelito, ya. Qué belleza. Me identifico demasiado con la historia de la agrupación. También soy músico por parte, pues sí, crezco en una familia musical completamente. Mi papá es músico, funda una agrupación junto con su hermano, sí, mi padrino Efraín. Entonces es una locura porque juntos de la mano, van de la mano, van de la mano. Y hemos tocado durante, bueno, yo con ellos más de 15 años. Y ellos más de 30 ya en los escenarios y todo. Y me da mucha nostalgia también. Soy una persona demasiado sentimental y demás. Y escucharlos, sí se me hace aquí un nudo porque compartimos mucho eso. Y yo estoy consciente que de músico a músicos, les digo que ahí está Fidel poniendo ese toque que le falta esa cereza al pastel porque yo creo que el público lo ve, lo percibe y lo siente a través de cada acorde que ustedes dan, de cada agudo que Iván Rodríguez interpreta en las canciones que él también escribiría en aquellos momentos. El público, sin duda alguna, percibe y siente en el alma que ahí sigue Fidel con nosotros. Bueno, incluso te voy a decir una cosa, te voy a decir, bueno, yo lo he contado otras veces. Sí. A mí me ha tocado echarme ahora el fardo de la composición, además musical. Digamos, antes eran letras con él, pero ahora también es la música. Y te voy a decir una cosa, va a ser más raro. No lo podría haber hecho sin él. Es decir, porque cuando estoy tratando de componer, obviamente no tengo el talento de él, pero es eso de que como que apelaza, o sea, ¿qué habría hecho? O sea, decime qué hacer, ¿cómo resuelvo esto? Porque vos te encontrás armando ese rompecabezas que es la armonía y la melodía y tratar de que funcione, ¿verdad? Y el que me aconseja es él. Y yo estoy seguro, ¿verdad? De que me sopla al oído las soluciones que me cuesta encontrar. Así que sí, yo te puedo decir que estoy absolutamente seguro de que nos acompaña y que nos va a seguir acompañando porque todo este camino que emprendimos es el que él nos marcó. Excelente. Qué belleza. Y perdón por haber tornado esta bonita charla tan sentimental. Yo creo que se tenía que tocar, evidentemente, el tema de uno de los fundadores de esta agrupación. Cambiando un poquito de tema en el sentido de que me encantaría saber si han tocado en mi país México. ¿Han tocado mal país en la República Mexicana? Sí. Ok. Contales, ¿verdad? Sí, pero yo soy muy malo con las fechas, Jaime. Y vos, yo sé que vos si te acuerdas, no recuerdo exactamente la fecha ni el lugar, pero sí estuvimos en México. Sí. En el DF. En México con mal país estuvimos una vez que no cuenta mucho. Nos llevó a la embajada y no se hizo una buena convocatoria, ni siquiera de la comunidad costarricense. Entonces fue un concierto que no... Una universidad, me parece. Sí, no salió muy bien. Pero la segunda vez estuvo más bonito. Entonces tocamos, fuimos a grabar a México, nuestro último disco lo grabamos allá. Nuestro más reciente disco hace dos años. Querétaro. Ok. Y si yo veo nuestros reportes de Spotify, ¿verdad? Lo que nos dicen las redes sociales. Después de Costa Rica y de la comunidad tica en Estados Unidos, que es bien, el país te sigue en audiencia para nosotros es México. Eso, bien, bien, bien. Pues acá los espero, ¿eh? Ya les estoy armando dos, tres fechitas aquí en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua, en todos lados para que vengamos a cantar contra Marea, Mal País y todos los éxitos de la agrupación. Oigan, ¿han hecho alguna colaboración con algún artista mexicano? ¿Han tocado con alguno de ellos o no? Mira, a lo largo de nuestra vida hemos tocado con muy diversos artistas, pero como Mal País no. Antes sí, por ejemplo, cuando estábamos con Goizueta, sí, compartimos. Con Goizueta, sí. Con la extinta y muy recordada Amparito Ochoa, con Tania Libertad, que, bueno, es peruana, pero hizo su carrera en México. Y como Mal País, ¿con quién les gustaría, así como Mal País, como agrupación? Con, ya sea vigentes, se las pongo fácil, vigentes o que ya se nos hayan adelantado en el camino a elegir. Y tienen una muy amplia ganza, ¿no? De artistas. Oigan, está complicado, Ivancito, no tenés una propuesta. ¿Se pueden ir por tus favoritos mexicanos? No, mira, o sea, yo pienso que hay como cierta afinidad, tal vez, con algunos artistas por ahí, como Fernando Delgadillo, qué sé yo, ¿verdad? O sea, gente que sentimos nosotros que, bueno, que cuida un poco del tema de las letras y que, ¿verdad?, que podría ser interesante una interacción. Este compañero nuestro, Bernardo Quezada, que además es nuestro arreglista actualmente, él sí compartió mucho allá, siempre estaba en el Trovafest, era como un infaltable en una serie de eventos allá y tocaba mucho ahí, pues, en el Foro del Tejedor y en otros lugares. Este, y él sí tiene como un gran arraigo y, pues, es compa de todos los, de todos los troveros allá en México y troveras. Ok. Pero nosotros no tenemos una relación tan cercana. Ya. Es decir uno, pero por supuesto que el mismo Edgar, o Seransky, y otros amigos que tenemos allá, pues, sería lindo, este, cuando fuéramos, pues, compartir con ellos, porque es la gente a la que nos sentimos más cercanos, obvio. Claro. Exactamente. La experiencia de grabar en Querétaro fue maravillosa para nosotros como agrupación, para concentrarnos plenamente durante 15 días en sacar un disco, ¿verdad?, que era mucho, eso en ese momento en Costa Rica es mucho más difícil por las diferentes ocupaciones que cada uno tiene, pero entonces realmente lo disfrutamos y nos gustó mucho. Querétaro es una ciudad que no conocíamos. ¿Y qué comieron? Muy lindo el estudio, increíble. ¡Ja! De todo. Bueno, Iván sabe que yo soy uno de esos que prueba, bueno, vos también a veces, ¿verdad? Pero yo de todo, yo le hago a los, como se llama, a los gusanitos de maguey, a los escamoles. Comimos delicioso y bebimos mucho mezcal. ¿Cuál es el platillo que dijeron, no, de este mai, como dicen ustedes, mai, qué buena nota, ¿no? Bueno, te voy a decir, íbamos con Bernardo, ¿verdad? Este, Bernardo como vivía allá y ahí va mucho a Querétaro, ya del DF y tal. Ok. Este, nos llevaron mucho a comer a las taquerías, así, de pueblo, en donde esos platos de tacos gigantes. Yo por lo menos disfruté mucho porque, a ver, yo he ido mucho a México, bueno, Iván también. Y, de hecho, fuimos juntos una vez a un festival y, y siempre nos gusta probar las cosas más extrañas, güey. O sea, los ojaqueños, ojalá. Los huevitos de hormigas. Sí, los escamoles. Ah, los escamoles. Y los, este, ¿cómo se llaman los grillitos? Los chapulines. Los chapulines. Y hacernos esos tacos de cosas, ¿verdad? Este, y de cachete y de ojo y de tal, todo lo que haya para comer, lo probamos. ¿Y qué tal? Maravilla. ¿Verdad, Iván? O sea, a nosotros nos encanta comer en México. Sí, pero también en Querétaro disfrutamos mucho los mariscos. No sé, no sé por qué, pero fuimos a una marisquería y presionamos. Qué raro, qué raro, digo, por Querétaro, ¿no? Sí, porque es el centro. Pero bueno, probablemente es que ya en México sí hay una cosa. Nos preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué tan buenos mariscos ahí? Es que llega gente de, me parece que eso era gente de Yucatán, ¿verdad? Porque en México llega gente, por ejemplo, ahí mismo en Querétaro fuimos a unos marcitos y resulta que era gente que, o sea, tiene tantas culturas México dentro del propio país que viene una persona que trae la cultura de Nuevo León o de no sé dónde, ¿verdad? Y de repente te encontrás en un lugar en donde comes las comidas de ahí o te tomas los tragos como nos sirven allá o, ¿verdad? A mí me gustó mucho, por ejemplo, como te hacían el guacamole. Por ejemplo, algo tan sencillo. Pero llegaban y te ponían el, yo no sé cómo se llama esto. El molcajete. El molcajete y ahí mismo te molían todo, esta es tu guacamole. Y ahí mismo en el molcajete sacalo de una vez con los totopos que le llaman, nosotros le llaman los piquitos. Ok. Y nada, fantástico. Entonces, México, la frescura de las cosas, las salsas, la preparación en ollita de barro, tiene demasiadas cosas buenas la comida mexicana. Excelente, excelente. Qué padre que la disfrutaron. Es muy variada la gastronomía mexicana. Yo creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, en mi platillo ya lo he dicho. Sí, los tacos, pero por ejemplo, el menudo, lo que es este, tacos de tripitas, que es la ubre de la vaca. De riñón y de todas estas cosas. De riñón, exacto, de cecina, de longaniza, en fin. No, 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 es una gastronomía muy, muy amplia la mexicana. Muy amplia y muy rica. Que tuvieron la oportunidad, qué padre, me da mucho gusto. ¿Cuándo viene de nuevo o qué onda? ¿Cuándo sería el plan? ¿Quién sabe, no? Mira, no sé, ahora hay que esperar cómo nos reponemos de la pandemia, volver a retomar. Creo que Costa Rica, me parece que cuando se retome la actividad va a haber mucho. Sí, esperemos, esperemos que se venga en la chamba fuerte el pre-tema. Sí, pinta para eso, pinta para eso, exacto. Bueno, hay que seguir grabando discos también. Ya tenemos mucha música nueva y la experiencia de grabar allá nos gustó mucho. Entonces, en la de menos nuestro siguiente disco, pues volvemos allá. Vale. ¿Cuándo viene el concierto? ¿Es en vivo, es grabado? Platíquenme del concierto, ¿cuándo es? ¿Cómo nos podemos conectar a verlo, Iván, Jaime, ambos, si gustan? Adelante. Ese concierto sale este viernes. Ok. Lo grabamos hoy, temprano. Sí. Sale este viernes. Probablemente lo vamos a replicar en nuestras redes, ¿verdad? Entonces, si entras al Facebook de Malpaís va a estar ahí siendo replicado a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Ok. Pero este no fue, vaya, de boleto electrónico y pagar por ello, ¿no? No, no. No, estos son conciertos patrocinados. Ah, ya. La mayoría de los conciertos en línea que hemos hecho nosotros son patrocinados por marcas. Ok. En este caso, pues es un banco. Es una celebración. Es una celebración de una universidad tecnológica. Y una cooperativa. Qué belleza. Qué belleza. Y una cooperativa. Buena elección de la escuela, ¿no? Sí, bueno. Pero esa es nuestro, la mayoría de nuestros conciertos en vivo ha sido gratis para el público por eso. Porque hemos conseguido patrocinio. Ok. Por suerte. Hace, ¿qué será? Unos meses cometí un acto heroico. Este, dije, bueno, si de aquí salgo, ahora sí que como héroe, como villano, afortunadamente todo bien. Grabé un cover, señores. Subí un cover. Soy baterista, percusionista y hay más o menos afinado, más o menos afinado. Y subí un cover de Soy Tico, hermano. Ah, la de Carlitos. La de Carlitos, sí, sí, sí. Este, los invito, los invito ahí que lo chequen y ahí me comentan. May, este, mejor sea, mejor sea youtuber nada más y deje el brete de nosotros, ¿no? No, no se crean, pero les quiero preguntar porque me ando animando, con todo su permiso, a aventarme un covercito ahí de contramarea. Dale. Perfecto. ¿Cómo vas? Dale, si te animas, si te animas, nosotros te lo compartimos en nuestras redes. Ahora le va. Bueno, ahí que la gente opine. Va, 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 claro. No, estuvo muy padre la experiencia. Me animé. De hecho, sí pedí autorización al maestro Guzmán. Le dije, este, ya me dejó decirle May, por cierto. Este, le dije, May, déjeme grabar esa canción. Y dice, por supuesto. Este, me pasó la pista incluso. Este, no me metí en broncas de producir nada. Solamente lo grabé. Y quedó bien, quedó bien. Este, a la gente le gustó, afortunadamente. Pero sí, yo creo que los vengo sorprendiendo, este, con alguna, con algún cover padre, este, de su banda. Buenísimo. Iván, tenemos, tenemos, verdad, una posible pista de contramarea que le podríamos compartir, ¿o no? Por supuesto. Yo la tengo. Es una pista hecha en vivo. Pero funciona. Es armadísimo, eh, armadísimo. No, qué padre, qué padre. Yo te la manto, yo te la envío. Órale, va, Iván. Muchas gracias. Ahí les pasó ahorita. Este, ya me metí en broncas por, por, como decimos acá, por hocicón, cabrón. Ya, pues, hocicón, ya te has te casado ya, ¿verdad? Ya. Ahora tenés que ser. Qué belleza. Bueno, y otra propuesta que me animo a hacerles, ¿por qué no? El día que yo visite Costa Rica, que espero que sea muy pronto, o el día también que ustedes visiten México, los quiero conocer en persona. Estrechar su mano, darles un fuerte abrazo y escucharlos totalmente en vivo. Es algo que me encantaría. Este, y qué onda. ¿Se arma o no se arma? Uf, se arma. Por supuesto que se arma. Por supuesto. Vale. Acá te esperamos también. Te esperamos así, con comida costarricense también, para que puedas también hacer una. Un gallito, un casadito, este, unas birritas, May. Unas imperialitas. No, yo, yo ya estoy pero súper acá. Ya sé cuántas provincias tiene Costa Rica, ya sé los... Es que la Guanacaste. Guanacaste. Para mí, Guanacaste es una de las provincias con más riqueza en general, pero en el tema cultural, wow. Bien, bien lo comentaba usted ahorita, maestro, al inicio. Este, sí, sí. Y quiero conocer cada una de ellas, estarme ahí, este, vaya a estar justo en el núcleo de, este, la cultura tica que tanto amo. Estoy enamorado de ese país, es, me encanta, de verdad que sí, y, y yo voy a visitar pronto y los voy a, los voy a saludar directamente con ustedes, este, de ahí me paso con, con el maestro Guzmán, o si podemos hacer todos juntos ahí. Por favor. ¿Se llevan bien con los compañeros? Todos somos amigos y todos somos cercanos. Justo mi pregunta. Acabamos de, acabamos de compartir un concierto con, con él y un montón de, 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 de artistas. Ok, pues ya miren, me voy a llevar a, a los chilacs. A Gonín, a Japón, Malpais y a Gaviota. A Gaviota, vamos. A Gaviota, yo he hecho muchas cosas. Sí, sí. Wow. Vamos a hacer un concierto, ¿no? Algo, o sea, tenemos que hacer algo, algo muy chingón. ¿Cómo no? Vale, vale. Yo, yo encantado de tenerlos por acá, Jaime, Iván, este, me siento muy honrado, este, de verdad se los digo. Son una agrupación, por favor, necesito que lo compartan esto. Bueno, tal vez lo estén viendo los, sus compañeros de Malpais, espero que estén viendo esta entrevista. Pero si no, por favor, díganles que, que en su país los, los aman muy fuerte, los quieren, créanselo, por favor, porque de repente uno comete ese error. No, no, no tienes ni idea del aprecio y el cariño que el público te guarda. Y de verdad se los digo, lo que he leído, lo que he visto, los comentarios que me llegan directamente de emoción, de gusto y, 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 y algo muy padre de presumir a Malpais como la música de Costa Rica. Guau, eso está impresionante como una agrupación, logre eso, ¿no? Que, que el, que el tico te pueda presumir, este, a, a, a otros, a otras personas de otras nacionalidades. Está padrísimo. En México tienen un fan más, un seguidor más, aquí estoy. Ya lo sigo en Spotify, ya lo sigo en sus redes sociales y qué placer saludarles. Les mando un abrazo, que Dios me los bendiga siempre. Pura vida, mae. Igual, gente. Muchas gracias. Buena nota, mae. Un placer, un placer conocerte, te esperamos con los brazos abiertos. Va, que viva Malpaís, que viva Costa Rica. Hasta luego. Gracias. Gracias.